Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Beto Oliver y bienvenidos a mi canal. Por fin me animé a entrar a YouTube. Desde comenzar con TikTok y todo eso, yo era YouTuber. Tenía un canal con 500 seguidores y ahí publicaba videos. Yo tenía unos 15 años, pero por temas de la vida decidí cerrar ese canal y estuve varios tiempos sin redes sociales ni nada. Que ese tema ya será otro tema para contar en otro video porque es muy largo. Así que esta sería mi segunda vez en YouTube. Yo con 15 años era un fracaso en YouTube. Pero luego después de dos años me animé con TikTok y miren lo que he conseguido gracias a ustedes. Como es mi primer video, quiero que me conozcan un poquito más y aparte saber de dónde salí o quién soy. Tú que me estás viendo, sí me conoces, pero hay otra persona que me está viendo que no tiene ni idea de quién soy. Así que empecemos con las 50 cosas sobre mí. Mi nombre completo es Beto Oliver Molino. Beth es mi nombre, no es un apodo ni nada de eso. Y Oliver Molino es mi apellido. Tengo 18 años. Nací en Cancún, México. Pero al día siguiente de haber nacido ya estaba viviendo en Holbox, México, que es una isla súper pequeña que está a una hora y media de Cancún. Mi mamá se fue a Cancún a parir porque en Holbox no había muy buenos hospitales. He vivido en Holbox desde mis 0 años hasta mis 11 años. A los 11 años mi mamá decidió ir a vivir a Cancún ya que en Holbox no habían muy buenos estudios. Estando en Cancún viviendo cada fin de semana ahí bajo el Bosch porque ahí vivía mi papá con mi hermano. Y viven ahí por tema de trabajo. Actualmente estoy viviendo en Palma de Mallorca, España. ¿Y por qué me vine aquí a España a vivir? Haré un video hablando fondo fondo sobre esto, pero más que nada fue por la inseguridad de Cancún, por los estudios. Y como mis papás son españoles, pues querían estar más cerca de la familia. ¿Cuánto llevo en España viviendo? Solamente llevo en España viviendo dos años. En mayo del 2019 me vine a España a vivir. ¿Qué día nací? Nací el 31 de diciembre del 2002. Toda mi familia es española y yo soy la única mexicana de toda mi familia. ¿De dónde me siento más? Me siento mil veces más mexicana y creo que es obvio. He vivido en México 16 años de mi vida. Me he criado con su cultura, su comida. Me siento mil veces más mexicana que española. ¿Cuántos años tenía cuando vine a España por primera vez? Yo tenía unos 6, 7 años. Como les digo, que toda mi familia vive en España. Mis vacaciones siempre eran venir a España a ver a la familia. En México solamente tengo a un tío. ¿Cómo me llevo con mi familia en España? Esta pregunta me encanta. Cuando yo estaba en México, claro que alguna vez hablaba con ellos. Pero de que teníamos llamadas una vez al año o cosas así. También incluyo a mis primos, a mis primas. Porque no solamente tengo a Laura de prima. Tengo más primas y tengo más primos. Pero cuando yo vivía en Cancún no teníamos mucho contacto. Y estando aquí en España por fin descubrí lo que era como tener familia. El hoy voy a comer a casa de mi abuela. Porque eso en México nunca pasaba. O hoy voy a ir a la plaza con mi prima. Todo esto yo nunca lo había experimentado. Y en serio que esta sensación me encanta. Laura es mi prima pequeña y de verdad que les digo que no tenía nada de contacto con ella en México. Había alguna vez una llamada cada dos años o eso. Pero cuando venía a España algún verano o eso, sí que tenía contacto con ella. Iba a verla y estaba con ella. De mis hermanos yo soy la pequeña. Entonces es mi prima pequeña. Y yo siempre he querido tener una hermana pequeña. Entonces cuando yo vine y vi lo que era tener una prima pequeña me encantó. Ahora Laura y yo somos uña y mugre. Pero Laura tiene una hermana que se llama Alicia. Y Alicia también la amo. Tiene mi edad y de verdad no saben lo increíble que se siente tener una prima de tu edad. Si tengo mascotas, tengo dos perros bulldog inglés, una chihuahua y dos gatos. Les mostraría aquí toda mi perrera pero pues no la tengo así que le voy a poner fotito. Ellos están ahora mismo en Holbox, en la isla donde les dije que yo vivo. En esa isla ahora mismo está mi mamá y mi hermano. Mi hermano vive en Holbox y pues ahí está cuidando los perros. Y mis papás desde hace 6, 7 años que están divorciados. Pero trabajan juntos. Entonces mientras que uno está en España 6 meses, el otro está trabajando 6 meses en Holbox. Y cuando el otro termina de trabajar los 6 meses pues se viene aquí a España a cuidarnos a mi hermana y a mí. Tengo dos hermanos, una hermana y un hermano. Mi hermana se llama Aina y mi hermano José. A mi hermano siempre le hemos llamado Chiqui y yo le puse el apodo de Chiquis Triquis. Así que cuando diga Chiquis Triquis es mi hermano. Mi hermana solamente me lleva un año y tres meses pero mi hermano Chiqui me lleva 17 años. Somos del mismo papá y de la misma mamá, solo que lo tuvieron muy joven. Mi hermano pues ya tiene su vida hecha, tiene 35 años y pues está en Holbox ahí trabajando. Pero pues mi hermana y yo pues no, mi hermana y yo estamos aquí estudiando. ¿Qué es lo que más me gusta de México y qué es lo que más me gusta de España? De México lo que más me encanta es lo buena onda que es la gente, cómo amo la gente de México. Es que no es broma que son súper amables y te acogen súper rápido y son como, eres de su familia ya. Y cómo no wey, su comida, su comida es que la amo. Y de España lo que más me gusta es la arquitectura de cómo son los edificios, las iglesias, las catedrales, los castillos, me encantan. Y otra de las cosas que también me encantan es lo seguro que vas por la calle. Aparte da igual si son las 12 de la noche como si son las 4 de la mañana. En Cancún yo a lo máximo iba a la tienda de la esquina. Pero aquí wey te puedes ir a donde quieras, a la hora que quieras, por donde sea. No estoy diciendo que aquí en España nunca pasa esto de que te roban, no te pasa algo. Pero pues más seguro que México sí que lo es. Porque obviamente que también te roban y también pasan estas cosas en España. ¿Cuándo vuelvo a México? Tengo muchísimas ganas de volver a México. En serio no tienen una idea de cuánto. Seguramente que voy en 2022 o antes de marzo o después de marzo. De que voy, voy. Me preguntaron también cuál es mi mayor miedo. Y mi mayor miedo yo creo que sería que alguien de mi familia fallezca o le pase algo. Solo una vez pasé esa sensación y no la quiero volver a pasar. Aunque sé que es ley de vida. ¿Tendría algo con una chica? No, no tendría nada con una chica. Puede parecer guapa la chica, pero hasta ahí. ¿Tengo novio? Sí, sí tengo novio. ¿Cuánto tiempo llevo con mi novio? Llevamos un año y ocho meses. ¿Qué prefiero? ¿Isla Holbox o Cancún? Mil veces prefiero Holbox. Cancún es Cancún, pero es que Holbox es literalmente lo que te esperas del Caribe. Una isla que ni siquiera es isla, es un banco de arena. De ancho, únicamente tiene un kilómetro y de largo cinco kilómetros. Toda la isla es de arena. No hay asfalto por ningún lado. Aparte que ahí no vas en autos o en coches. En esa isla los coches y los autos están prohibidos. Lo único que ves ahí son carritos de golf y motos. Bicicletas y cuatrimotos y así. Pero todo lo que sea camiones y todo eso... Así que prefiero mil veces Holbox que Cancún que es ya más ciudad. Comida favorita mexicana serían los tacos al pastor. Pero también tengo que decir que me encantan los burritos. Y sobre todo me encanta la cocina yucateca. La cocina yucateca muero por ella. Los panuchos, los salbutes, las enchiladas, las flautas. Y mi comida favorita española sería la fideuá. Está buenísima. ¿Qué prefiero? ¿Piscina o playa? Playa. ¿Frío o calor? Calor. ¿Cuál es mi color favorito? Es el azul. ¿Con qué edad tuve mi primer novio? Mi primer novio lo tuve con 14 años. Tuve uno antes, la verdad, a los 13. Pero es que nunca lo cuento porque es que... Güey, ni duramos nada. Así que mi primera relación fue a los 14 años. ¿Cuántas relaciones he tenido? Solamente he tenido dos relaciones. La que tengo ahora y la que tuve a los 14. ¿Qué signo soy? Soy capricornio. ¿He utilizado brackets alguna vez? Sí, he utilizado brackets durante 4 años de mi vida. Les voy a dejar por aquí una foto de yo con brackets. Porque qué pedo con mis dientes antes, güey. Parecía tiburón. Después de los brackets te hacen ponerte como un paladar y una funda para todas las noches ponértelo. Yo lo perdí hace bastante el de arriba porque el de abajo lo tengo fijo. Y tengo que volverme a hacer una funda de arriba porque este diente se me está montando en este. A mí personalmente no me gusta así que me lo quiero arreglar. ¿Tienes alguna religión? Yo respeto todo pero no me gustan para nada las religiones. Siento que en vez de unir la religión se para. Y hablo sobre todas las religiones. No me gusta. Contestando a la pregunta que si creo en Dios, yo le llamo el universo. Entonces, no sé, yo le pido al universo. Si me pasa algo, le hablo al universo. Estoy por la calle hablándole sola al universo, obviamente. Pero no sé, si me pasa alguna situación fuerte, pues sí que le pido al universo. ¿Cuánto mido? Yo mido 1.67. No soy muy alta, pero todo el mundo piensa que soy más alta porque mis piernas son muy largas. No sé si hice las 50 cosas exactas sobre mí. Obviamente que haré más videos así de respondiendo preguntas. Pero sobre todo en este canal va a haber muchos vlogs. Haul de ropa, cosas de España, cosas de México. Un poquito de todo. Les quiero dar las gracias porque sin subir ningún video a este canal de YouTube ya llegamos a más de mil suscriptores. Les invito a seguirme en mis redes sociales. En TikTok estoy como bet.oliveremme y en Instagram como betoliveremme. Espero que te haya gustado mucho este video que es mi primer video. Y si fue así, no olvides darle like y suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Voy a estar publicando un video a la semana. Pero si no te quieres perder de nada, ve a mi Instagram a seguirme porque ahí estoy súper activa y voy a estar avisando por ahí. Gracias por todo. Adiós.